Algunos meses después, marzo de 1928 Voy a escribir, ¿quieres venir conmigo? ¿Qué pasa, Benny? ¿Esos de retos escapadas con tus amigos? Sí, te los presentaré Está bien, pero ¿y los demás? ¿Y si Joey se da cuenta? No te preocupes ¡Oye, Joey! ¿Cómo vamos a las escondidas? ¡Tú cuentas! Cuando llegues a 500.000 nos buscas Sí, espera, ¿qué? Ahora vamos ¿En algún lugar secreto para los humanos? Entonces, ¿qué opinan? Yo quiero ir al baño ¿Por qué me senté aquí? Hola, yo... yo no... ¿No viste a Felix o a Oswald? Oh, gracias, amigo Boris, vamos... ¿Boris? Genial, ¿ahora dónde se metió Boris? ¡Felix! ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Qué te piensas, ir o qué? No, busco a Boris y regreso Bueno, al menos ustedes dos sí hablan conmigo ¿Te llevas con Benny? Si llegas a sentarse aquí, me largo Ya, como si fuera a ver contigo, gato ¿A dónde se metió Ony? Que este lugar fuera tan grande Yo sé dónde está ¿Dónde? No tengo tiempo para esto Muy bien, vete Pero cuando ocupes información valiosa, no vengas a mí Psss... Benny... Boris está afuera Oh, gracias, Benny Un segundo, ¿tú qué haces aquí? Lo seguí Vuelve al estudio antes de que sepan que saliste sin permiso Entonces, yo dije... No creía que no me quedó ella No entendí Boris, ¿qué rayos haces afuera? Hola, Benny Me dijo que me sentara y me senté a la verga Solo acompáñame ¿Sí? ¿De regreso? ¡Oh, vuelve a decir eso! Te lo voy a deletrear Mira, Boris Quiero que conozcas a Félix El... Gato Félix, ¿qué rayos haces? Bailando tango, ¿no es obvio? Déjate de donterías Hoy debe ser un día muy, muy especial para mi amigo Así que ven aquí y preséntate Sir, ya, bájame Bien, bien Hola, yo soy Félix el Gato Mucho gusto Yo soy Boris el Lobo Boris, Benny me ha contado mucho sobre ti Un Lobo grande y fuerte, pero muy inocente Eh, no lo parece Te preguntaré algo más ¿Has tenido seco? Boris, perdona, Félix Normalmente es un idiota No sabe comportarse Ok, y a todo esto Dijiste que también... Tenías otro amigo, ¿no? Es verdad ¿Dónde está Oswald? ¿Me viste la cara de niñera o qué? El... entonces... ¿No vino? No, él dijo que vendría Escuché que han tenido popularidad en estos días Así que quizás Estén entre esta toda bola de Toons Y con lo ya no quis Ay, aquí es tuyo, animal Hola Ay, cuando quieran pueden reírse Její y almacen en tus días ¿Qué me voy a hacer esto? ¿Qué me voy a hacer esto? Gracias.